bueno así está ahí está así quedó mi pan de leche terminado miren cómo creció se lo quiero mostrar bien de arriba como quedó yo lo corté ya lo corté lo saqué del horno y lo corté ahí se ve salió bien doradito por el huevo por el huevo que le agregué pero salió lindo salió rico yo ya lo probé y la verdad que estaba rico así que bueno después pongo la receta cuando subo el vídeo pongo bien todos los ingredientes y todo lo que le puse escribo eso así que bueno pero se salió bien la verdad que salió bien bueno listo después voy a decir alcanzó hoy es tarde ya pero bueno para mí no para en argentina es tarde capaz que en otro lado y más temprano pero bueno